el video de hoy es muy importante como forzar la mano de ayer para que te mande tu media naranja tu pareja ideal tu pareja idónea como forzar la mano de jacén para que te mande la pareja idónea estas son sugerencias que pienso que han trabajado por cientos de años para forzar la mano a jacén que te mande tu pareja sugerencia número uno muy importante no busca es tu pareja busca tu propósito en tu creación no buscas tu pareja busca el propósito de tu creación porque digo es digamos vamos a hacer varios escenarios primero rabin hajo nos dice que cuando estamos haciendo plegaria tenemos que construir unas hijas porque si estamos pidiendo por agua por ejemplo este mi vaso de agua que te lo han visto varias veces y no tengo un vaso que pueda recolectar agua de la cantidad que me gusta y pongo mi mano la mayoría se va a perder primero es construir la vasija qué quiere decir eso comenzar a hablar de jacén para conocer el propósito de tu creación buscar de jacén en una forma fuerte con valor bien puesto para buscar el propósito de tu creación porque la llave de forzar a jacén que te traiga tu pareja en la forma rápida es conectado otro propósito de tu creación tal vez tú te encuentras en el lugar equivocado tal vez teniendo la sinagoga equivocada tal vez tiene una novia pero no la que te conviene para tu futuro esposa para tu futuro esposo tal vez no sólo la persona que debes hacer que debe ser para poder encontrar tu media naranja por ejemplo tu futuro esposa tal vez quiere que tú sea un judío observante pero hoy en día ni siquiera te pone este feliz estás lejos de tu proyecto de tu propósito así que tienes primero que dedicarte a conectarte a tu a tu camino al camino que hacía ante dios y ayer a medida que tú te alineas con jacén la gente va a mandar tu media naranja porque va a ser un elemento indispensable para tu llamado tu media naranja es un instrumento indispensable para tu llamado usted alguna vez compra una una un mueble de aquí ya yo sí este muebles estos muebles traen su propia herramienta especial para cierto mueble eso eres tú y ayer trae tu esposa tu futura pareja a tu esposo para que se convierta en la otra parte de tu llamada tu pareja es una parte indispensable de tu llamada así que si tú te alineas con jacén y eso está en perkyabot número 2 que dice has convierte tu voluntad a su voluntad para que su voluntad se convierte en la tuya cuando tú te alineas a la voluntad de jacén a la razón de tu creación se entiende por ende le estás forzando en la mano que te mande la pareja ya digamos vamos a un escenario un poquito más lejito quiero buscar mi pareja número uno también número 2 muchos y por papá quién soy yo para que me crea te ayudan a conectar mi propósito quiero conectar mi propósito por favor papá quiero mi esposa por favor pronto pero quiero conectarme un propósito ayúdame a conectarme inclusive le puede ser ayer papá yo quiero mi esposa así que ayúdame a conectarme mi propósito para recibir mi esposa no importa estás diciendo la verdad importante número 2 imagínate imagínense que su camisa esté en fuego molesta a jacén se va a poner muy contento que lo esté molestando para conocer tu propósito papi lo necesito necesito conocer mi propósito creación papá por favor lo necesito yo quiero necesito quiero a medida que se esté aclarando tu razón de creación comencé a ajustarte como necesitas llegar ahí a necesito hebreo voy a estudiar hebreo necesito x necesito y cada cada cosita comenzar a construir vasijas así se construyen vasijas mi esposa quiere un judío fiel a la torá ok que lo voy a hacer primero voy a estudiar hebreo voy a la sinagoga ortodoxa de x y muy importante a mi esposa quiere un buen veneno voy a convertir convertirlo en mejor veneno voy a abandonar idolatría y voy a buscar de asia como sea visualización muy importante visualización ni ayer medio la razón de mi creación es x y para pensar que un día que tenga hijos pueda ser un buen papá y pueda llevar a mis hijos a la sinagoga y entregarla por ser tefilín y qué sé yo qué sé cuánto que tengo que hacer comenzar a ponerme tefilín a si no soy yo sé conversión si soy veneno hay querer ser veneno es como sea fránticamente busquen la razón de su creación a medida que estén colocándose y alaneándose a llegar a trabajar en el propósito de su creación ayer se ve obligado a mandar su futura esposa muy muy importante otra cosa que yo practique yo le pedí a hacer por mi esposa que allí me la cuide que allí me la tienda que allí me la que la proteja y que la ayuda a crecer no conocía a mi esposa y para que sepa mi esposa está aquí al lado mío vayan vayan diga hola ahí está mi esposa así que no estoy hablando mentira aquí está mi testigo que habla español muy bien hay que dedicarse a buscar tu llamado fránticamente a buscar todo y cierto y muy muy posible puedes terminar en el camino equivocado por un tiempito una temporada por seguro pero el punto aquí como rabinajo nos dice en no rendirte y si sabes romper también sabe que tú puedes componer muy importante pero el punto aquí es no rendirse no rendirse muy muy importante escríbeme su opinión aquí al el like el vídeo compártelo a su amigo soltero con éste sea sean busquen su propósito esto es lo más importante el mundo y si siguen estos pasos van a obligar la mano de ayer que les traiga su futura esposa se lo garantizo shalom aleichem kol tuv